...se esperaba en el líder de la oposición. Bueno, pues vamos a hablar de energía para que así Julio César pueda realizar esa pregunta que había dejado pendiente. Pero antes me gustaría preguntarle, ministro, ¿llegaremos algún día a entender el recibo de la luz? Yo espero que sí, porque estoy justamente trabajando mucho con mi compañera Ana Mato, que es no solo ministra de Sanidad, sino también de consumo, en un nuevo diseño de la factura de la luz para que cuando llegue el recibo de la luz, pues uno no tenga que ser ingeniero industrial para entenderlo, porque incluso hay algunos amigos... ¿Usted lo entiende? Pues, hombre, ya con el paso del tiempo quiero decirle que lo he llegado a entender, pero quiero decirle que lo he llegado a entender... ¿Cuando hagan el nuevo van a aprovechar para bajarlo? ¿El qué? ¿El recibo? ¿Cuando hagan el nuevo recibo van a aprovechar para bajarlo? Pero es que ahora la luz sube o baja no en función de que el ministerio discrecionalmente lo suba o baje, sino que sube o baja en función de las subastas que periódicamente los que generan electricidad ofrecen a los que la demandan y la distribuye. ¿Y de los precios regulados y de las primas, señor ministro? No, no, pero no que sea habilidad. ¿Y de los precios regulados y de las primas a las renovables? Ahora hablamos de las primas. ¿Y de las moratorias? Hay dos componentes en el precio de la luz. Hay un componente de mercado que es el 50%, que es esa subasta, y luego lo que se llaman los peajes del sistema. Es decir, los peajes de acceso. Transporte, distribución, sistemas extrapeninsulares, insulares, las primas a renovables. Bien, todo eso, todos esos peajes de acceso, antes el gobierno los subió, bajaba en función de cuál fuera el resultado de la subasta. Si la subasta, por ejemplo, decía, pues el precio de la luz sube o la subasta sube un 10%, como pondera un 50%, pues se queda en la mitad un 5. Y entonces los peajes bajaban otro 10% para que se pudiera compensar ese 5% y no subiera el recibo de la luz. No, porque eso al final ha ido acumulando un déficit de tarifas, que es uno de los mayores problemas que tenemos ahora. Vamos a escuchar primero la pregunta de César, que la tenemos pendiente. Sí. Le hemos avasallado, por César. Nada, nada. Recibo de la luz. Es muy rápido. Precisamente sobre el recibo de la luz, de qué manera el gobierno va a reducir el impacto que tienen las primas sobre las renovables en el recibo de la luz, que desde mi punto de vista es excesivo. ¿Y por qué un porcentaje tan alto para un concepto que se llama interrumpibilidad? Creo no equivocarme y que además es un concepto espantoso. Espantoso desde el punto de vista del nombre, ¿no? Sí. No, la interrumpibilidad viene de interrumpibilidad. Y probablemente la cantidad que suponga también lo sea. Pero le voy a explicar, la interrumpibilidad es uno de esos conceptos que están dentro de los costes del sistema por el que a las grandes empresas que utilizan de manera intensiva electricidad, de tal forma que en su estructura de coste la electricidad puede suponer un 45, un 50%. Estamos hablando de las que producen aluminio, las acerías, las del zinc, etc. Como quiera que se les pide en el sistema que estén dispuestas a interrumpir el suministro de electricidad que tienen en el caso de que se produzca un problema en el sistema, esa disposición a interrumpir, interrumpibilidad, tiene un precio por parte del sistema. ¿Y por qué es el importe de 700 millones de euros eso al año? Pues porque de lo contrario, esas empresas, muchas de las cuales emplean a 4, 5 o 6 mil personas en España, tienen instalaciones que ya están amortizadas y dicen, si ustedes no pagan esta interrumpibilidad, yo levanto la fábrica y me voy a otro país donde sí la paguen. Se produce una deslocalización industrial que va en contra de lo que es la política del gobierno de relocalizar industria en este país. ¿Y la otra pregunta es...? Las primas sobre las renovables. Ah, las primas. Bueno, ya hemos empezado, por ejemplo, en el último Consejo de Ministros, hemos hecho una medida que entendemos que no guste al sector, pero que era absolutamente necesaria. Las primas, que es el componente de subvención que sobre el precio de mercado se abona a quienes produzcan electricidad con determinadas tecnologías, por cierto, no solo renovables, sino otras que no siendo renovables, están dentro del régimen especial. Pues esas primas cada año venían actualizándose al IPC. Es decir, el año pasado, pues al 3,49% que fue el IPC. Y lo que hemos acordado en el Consejo de Ministros es, hombre, vamos a actualizarlas no en el IPC, sino en el IPC subyacente. ¿Eso qué es el IPC subyacente? Pues es el IPC, el índice de precio al consumo, pero quitándole los alimentos elaborados y los productos energéticos. Y además, a ese IPC subyacente, que es menor a la inflación, le vamos a quitar los impuestos. Es decir, hacemos IPC subyacente a impuestos constantes. ¿Por qué? Pues porque no tienen por qué los consumidores de electricidad pagar en la factura otra vez el hecho de que hayan subido los impuestos y la repercusión de ese impuesto sobre el índice de precio al consumo. ¿Eso qué supone? Pues, por ejemplo, que si el año pasado hubiésemos tenido esta regla, en vez de aumentar, actualizarse las primas a un 3,49%, se hubiesen actualizado a un 0,49%. ¿Lo va a bajar el precio que vamos a pagar? Bueno, no. De momento lo que va a bajar es el impacto de la actualización del IPC. No. El precio de la electricidad solo sube o baja en función de que quien produce electricidad, supongamos que usted produce electricidad, y nosotros aquí somos los que la compramos, los distribuidores. Usted ofrece electricidad en la subasta, nosotros vamos pujando, y fruto de eso hay un porcentaje. El porcentaje puede disminuir, a lo mejor disminuye un 6%. Luego, como es el 50%, el precio caería un 3%. Eso ocurrió en octubre. En octubre, por ejemplo, el resultado de la subasta fue una bajada en la subasta y bajó el precio de la luz. Lo que pasa es que en octubre coincidió con la subida del IVA que entró en vigor el 1 de octubre. Bien, pero es un ejemplo que le he puesto. No, es un ejemplo que le he puesto para decirle que la luz no tiene por qué siempre subir en la subasta. Puede subir o puede bajar. Ahora bien, todo el mundo debe saber que a partir de ahora, si la luz sube o baja en España, no es porque el ministerio, discrecionalmente en uso de las atribuciones que tiene, diga va para arriba o va hacia abajo. No, es fruto puramente del mercado. A la hora de precios, yo ya...